Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a hablar acerca de una nueva línea de cristales que llegó al mundo de la bisutería. Se trata de la nueva línea de cristales Stone, los cuales los podemos encontrar con una gran variedad de formas, colores, tamaños, cortes ideales para que puedan realizar todas sus creaciones de una forma fácil y sencilla. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Por más de 15 años fuimos representantes de la marca Swarovski, pero debido a las decisiones que ellos tomaron durante este año, nació una gran preocupación por parte de todos los diseñadores y de muchos emprendedores, ya que el cristal formaba parte importante de todas sus creaciones, porque el cristal es un componente que le da un valor agregado demasiado grande a todas las creaciones. Entonces, debido a la decisión que tomó la compañía Swarovski durante este año, nos preguntamos cómo podíamos ayudarle a todos nuestros diseñadores y a todos nuestros clientes. Y es por eso que tomamos la decisión de incluir dentro de nuestra familia los cristales Stone. Esta línea de cristales es una línea súper linda, tiene una gran variedad de colores. En nuestras tiendas y en nuestras páginas tenemos más de 160 colores y tenemos muchas formas y tamaños. Lo bueno de esta línea también es que tenemos los componentes, los cuales nos ayudan a colocar estos cristales para colocarlos de una forma fácil y sencilla en todos los accesorios. Tenemos dentro de la línea dos líneas, valga la redundancia, tenemos los Pansy Stone y los Pendant Stone. Los Pansy Stone son todas las figuritas como las lágrimas, operas, los riboli, los ovalados, todas las figuritas que estas formas no tienen perforaciones, por lo tanto, para poder aplicarlas dentro de los accesorios necesitamos una ayuda y esta ayuda se llama los settings, que ahora se los voy a mostrar aquí en la mesa. Estos settings nos ayudan a colocar los cristales dentro de esas cajitas y las podemos ya colgar en el accesorio que nosotros hemos diseñado. Los pueden utilizar dependiendo de la técnica que ustedes utilicen, si es filigrana, si es utash, si es alambrismo, cualquiera de las técnicas. Los cristales cobran vida, o sea, le hacen cobrar vida a todos sus accesorios y el valor percibido que van a tener sus clientes de las creaciones de ustedes es muy alto. Entonces, esta línea cumple con unas características muy buenas. La calidad de los cristales Stone es similar a la de Swarovski, pero su precio es más económico. Entonces, aquí les voy a mostrar las diferentes formas que tenemos y algunos colores. No los tenemos todos aquí en la mesa porque, como les dije, son más de 160 colores los que tenemos en este momento, pero sí les quiero mostrar cómo las formas, los tamaños y cómo podemos realizar fácil, muy fácil, algunos accesorios. Aquí ya estamos viendo la línea de los ovalados. Como ven, esta línea es la línea Fancy Stone. La que les comenté, esta línea no tiene perforaciones. Por lo tanto, esta línea necesitamos trabajarla con los settings, que son las cajitas de bronce que nos ayudarán a sostenerla y poderla aplicar en los accesorios. Entonces, por ejemplo, la medida que estamos viendo en este momento es 18 por 13 y también tenemos, la tenemos en 10 por 14, que es la más pequeña. Entonces, aquí estamos viendo algunos de los colores, como los pueden ver. En esta línea también tenemos unos colores súper lindos con efectos. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando el AB. El AB lo podemos encontrar en el tono cristal, como ven aquí. O también lo podemos encontrar en unos tonos azules y ellos nos dan la impresión de que tuvieran más colores dentro del mismo. Por ejemplo, este es un azul, pero en el mismo azul podemos ver otras tonalidades, un verde, un murado. Entonces, este es el efecto que nos logra el AB. También la mayoría de los Fancy Stone tienen esto aquí que les estoy mostrando. Es el foil. El foil permite que entre la luz y que rebote. Entonces, al rebotar, el cristal da más brillo, no deja que la luz pase, sino que se queda aquí y que pueda rebotar. Entonces, gracias a las facetas que tienen todos los cristales, como ven, las facetas son estos cortes que tienen los cristales, entonces da más brillo. Entonces, los Fancy Stone, casi todos los Fancy Stone tienen el foil. Bueno, dentro de la línea de los Fancy Stone también tenemos las lágrimas o las peras. Aquí les muestro este color. Este color es súper lindo. Este es un efecto vaporizado. En el centro se ve como rosado y él se va como difuminando y terminando en unos tonos verdes. También tenemos este. Este es de la línea de los Candy. Como vemos acá, el que le da el tono es el foil. El foil no es como los anteriores que les estaba mostrando, que es como plateado. No, el foil de este es blanco y este es el que le da el tono a este cristal. Bueno, también en la línea de los Fancy Stone tenemos los Rivoli, también los tenemos en dos tamaños, en 14 milímetros y en 12 milímetros. También tenemos los cuadrados, los baguette. Tenemos las estrellas que son súper lindas. Miren esos tonos tan lindos que tenemos. Y recuerden que toda esta línea de los Fancy Stone la podemos trabajar con los settings, que ahora se los muestro. Porque esta línea no tiene perforación. Ninguno de los Fancy Stone tiene perforación. Tiene que utilizarse con los settings o según la técnica, porque ahora les muestro una técnica de alambrismo que también permite trabajarla. Bueno, ahora nos vamos con la línea de los Pendants. Los Pendants sí tienen perforaciones. Como ven, son unos pequeños como huequitos que son los que permiten que por ahí podamos colocar o los cargadores o una argolla o como lo queramos utilizar para que él pueda sostenerse. Sí, entonces aquí lo podemos, vemos los huequitos y ahora hacemos la demostración de cómo utilizar unos cargadores. Entonces aquí les muestro los corazones. No están todos como les dije, pero los pueden encontrar en la página en caroshop.co. Más colores y más tamaños, más formitas. Entonces aquí por ejemplo tenemos los corazones. Esta línea de corazón es súper linda, miren, ella es planita. La tenemos en grande y en esta pequeñita. También tenemos estas lágrimas en AB, cristal AB. Y también en la línea de los efectos, como les mencioné anteriormente. También tenemos los corazones pequeños. Y estos pequeñitos que no sé si los ven bien aquí, son los OVNI. Son muy bonitos. Más tarde les muestro como un accesorio. Cómo se puede trabajar este. Es bien bonito. Este accesorio que les tengo aquí ya es un poco más elaborado, pero quería darles la idea de cómo se pueden trabajar estas figuritas, que son los OVNI. Ella está teniendo como una estructurita de cadena por detrás, entonces simplemente con argollitas pues se van ensamblando. Aquí les tengo varios accesorios que realizaron algunas de nuestras talleristas súper lindas. Les mando un saludo súper especial a Sonia Cáceres, a Dora Zamudio y a Rosita Martínez. Entonces por ejemplo, ellas aplicaron varias técnicas y le colocaron los cristales. Por ejemplo, aquí tenemos, eso es la técnica de Miyuki, el peyote creo que es, utilizando Miyuki. Y le colocaron los cristales. Miren cómo se vende lindo. Y hemos utilizado también en la parte de acá, el topo, un cristal stone con el setting. Y vemos que colocaron el cristal y lo tejieron también con los cristalitos de Miyuki. Acá podemos ver. Entonces aquí utilizaron el cristal stone con la ayuda del topo del setting. Y aquí sí engastó el cristal con el Miyuki. O sea, lo bordó. Miren, este espectáculo, súper lindo. Es una hoja rota en poliéster. Súper linda. Y como que diera la apariencia del carey. Obviamente no es carey, es una hoja de poliéster. Y miren, el toque que le da el cristal. Súper linda. Entonces colocamos el topo en cristal stone. Súper bonito. Aquí también hemos utilizado el poliéster. Aquí es la técnica de sultage. También hemos colocado los cristales. Como les dije, en algunas técnicas se nos facilita poder colocarlos sin los settings. Y el sultage es una de ellas también. Y aquí lo tenemos con el topito también. Miren, esta belleza también. Este es el sultage. Y con el penant, el cristal ya colgadito. También lo podemos ver en los prendedores. Es una técnica que está muy de moda también. Y aquí les voy a mostrar por este lado. Esta técnica es en el hambrismo. Dorita ha utilizado el cristal. Lo colocó con murano. Lo tejé alrededor. Le colocó el topo. Y miren, la belleza. Son súper lindos. Aquí también es un topo pequeño. Para las personas que le usen de pronto los aletes más pequeños. Con mi yuki. Entonces, coloco el cristal. Vemos el foil. El que le permite dar ese brillo. Y aquí le colocó Dorita también este cargador. Que se ve súper bonito. Bueno, ahora sí llegamos a la línea de los settings. Los settings, recuerden que son estas cajitas en bronce. Con baño de oro de 24 kilates. También los podemos encontrar con baño en plata. Pero digamos, los que traje en este momento son con baño de oro de 24. Los settings normalmente vienen crudos. En crudo. Quiere decir que no tienen ningún tipo de baño. Ni ningún tipo de desarrollo. Pero los que tenemos, sí los tienen. Por ejemplo, hemos decidido crear topos. Aquí ven. Esta línea, por ejemplo, es como los settings planos. Porque en la parte de atrás es planita. Y tienen unas pestañitas. Estas pestañitas son las que nos ayudan a contener el cristal dentro del setting. Entonces, la idea de estos settings es que no necesitamos pegante. Pero pues hay gente que le gusta utilizar más el pegante. Entonces, pues lo puedo utilizar. Simplemente colocamos el cristal dentro de la cajita. Y cerramos las pestañitas. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces, tenemos estos. Tenemos las lágrimas. Por ejemplo, este es topo para colgar algún tipo de accesorio aquí abajito. Y la nueva línea que llegó a Carol son estos. Que es con tecnología alemana. Son unos settings súper bonitos. Como lo pueden ver en la parte de atrás. Tienen un efecto diamantado o de facetas. Que le dan una apariencia muy linda al terminado del accesorio. Entonces, estos también los encontramos en topo. Para colgar también. O las lagrimitas. Y vamos. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Miren esto cómo se ve lindo. Y realmente es muy sencillo de hacer. Este simplemente es el poliéster. Y yo decidí colocarle un setting de estos. Y le pegué el cristal. Y ya. Entonces, podemos hacer pinta uno. Podemos escoger cualquiera. Está la medida grande. Y miren. El calza perfecto. ¿Sí? Tiene como calza perfecto. Este no tiene pestañitas. No tiene uñitas. Simplemente que le colocamos el pegante. Aquí en el centro. Se ve súper lindo. Y por detrás, pues, el ariete se va a ver hermoso. Gracias a las facetas que tiene. Entonces, este lo encontramos también ovalado. En lágrima. En lágrima. También, eh... Esta lágrima súper linda. Es con el que hice este. ¿Sí? ¿Ven? Súper bonito. Simplemente cogemos. Cualquiera de las lágrimas. Y le colocamos un poquito de pegante. Pues, no lo voy a hacer en este momento. Porque, digamos, no tengo en mente qué accesorio hacer. Entonces, pues, para no utilizarlo. Entonces, simplemente colocamos un poquito de pegante dentro del setting. Y lo colocamos. Y ya. Para eso, eh... Utilizamos el pegante stone también. Hay que dejarlo reposar. No. Este no es un pegante instantáneo. Recuerden. Pero es un pegante súper bueno para los cristales. Porque si le cae un poquito el cristal, no le va a alterar el color. Hay pegantes demasiado fuertes que sí nos pueden dañar, digamos, el cristal. ¿Listo? También tenemos esta, anillos. Y cogemos también. Vamos a coger la misma. Y lo que hacemos con esta línea. Cogemos el cristal desde el centro. Y comenzamos a doblar las pestañitas. Que las pestañitas son las que nos ayudan a sostener el cristal. Y miren, quedó un anillo súper lindo. No necesitó pegante. No. Quedó muy bonito. Y también tenemos estos, que son los de SS39. Estos, digamos, son los topitos. Son súper lindos. Para esta línea. Y es el mismo ejercicio. Lo colocamos dentro del setting. Cogemos y comenzamos a doblar las pestañitas. Para que lo pueda contener. También tenemos los cargadores. Hay muchos estilos de cargadores en la página. Tenemos estos más pequeños. Tenemos estos con los pasacadena. Que podemos hacer un dijecito súper bonito. Vamos a hacer un dije rápido. Aquí tengo una cadenita sencilla. Es una cadena sencilla. Y voy a colocarle el pasacadena. Entonces, por ejemplo, acá, por el pasacadena. Paso por aquí. Recuerden que estos accesorios son muy fáciles de hacer. Pero utilizando los cristales stone, tienen un valor percibido muy alto. Entonces, aquí voy a colocarle un cristal que me encanta. Este cristal me encanta. Miren lo lindo que es. Entonces, vamos a abrir, no tan fuerte, pero vamos a abrirla bien. Las dos pestañitas, así las ven. Y aquí vamos a colocar el cristal. Entonces, ahí me toca abrirla otro poquito. Y coloco aquí el cristal. Entonces, ya me entró la primera pestañita. Ahora, trato de hacerle presión con los dedos. Para que entren las dos pestañitas. Y miren lo lindo que queda. No sé si de pronto me quedan las huellas en el cristal, pero era porque la estaba trabajando. Lo ideal es, cuando termines de trabajar, lo pueden limpiar los cristales para que no me queden las huellitas. Miren lo lindo que queda. Es un accesorio que queda súper fácil de hacer, pues súper fácil de hacer. Y tiene un valor, un valor percibido muy alto. Porque lo trabajamos con cristales. ¿Qué te pareció este video? Danos tu opinión en los comentarios. Y no olviden que todos los productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.carolshop.co También en nuestros puntos de venta. Estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Recuerden que es una forma súper linda y fácil de crear hermosos accesorios. Chao, chao. Recuerden que esta es una forma muy fácil y sencilla para que puedan realizar todas, 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 todas y todas. Esta es una forma hermosísima y súper fácil de crear bellezas. Ya, ya, la última, la última. Ya lo juro, es la última. Ay, Dios mío, por favor.